De Susos, Susos, Susos Show, De Susos Show. Bueno, vamos a ver. Tocó cambiarse, tocó organizarse. Pero eso se hace porque ustedes sean felices. Vamos con nuestro siguiente invitado. ¡Quio, Juancho! ¿Cómo vas, mos? Hola, Pazpis. ¿Qué más, pues, hombre? Bienvenido por aquí a De Susos Show. Muchas gracias por tu tiempo, por estar en este programa. ¿Cómo va la vista? Bien, hermanito, bien. Me gusta su programa, parcero. Hermano, estamos aquí contentos de tenerte. Estamos felices de tenerte en este programa. Sos Enrique Bueno Lindo, en Pedro el Escasmoso. O sea, ¿qué tenía ese personaje de bueno y lindo? Todo, hermano. Seba no era así, ¿no? Bueno, lindo, lindo, no. Pero cuando uno es tan bueno, se ve lindo, perrito. Eso es verdad. Cuando uno está bueno, se ve lindo. Esa es la frase de hoy. Póngala en Twitter. ¡Póngala, póngala, papi! Cuando uno está bueno, se ve lindo. Y él ahí, Juancho Arango. Oyeron, atención, Colosvia, atención internacionales que tenemos, a uno de los directores que agarraban, que agarraban, es que uno de los directores que agarraban los extras en tu barrio. Entonces, ahí es donde empezaste a actuar. O sea, los directores iban a tu barrio y te cogían de extra. No, no, no. ¿Cómo así que de extra? Ah, te cogían de principal. No, protagónico, papi. ¡Ah, güey! No, mentiras, mentiras. Sí, algo dejaban ahí, pero con parlamento. No, porque es que en la Macarena vivían todos los directores. Los hermanos García, los hermanos Delgado, Peto, los Sánchez, Pepe y Carlos, Duplat. Todos vivían en el barrio, hermano. Entonces, ellos salían y decían, venga, Chino, es que vamos a hacer un comercial. Y ustedes, tin, tin, tin. Y yo, ¡háganle! Claro, entonces al comercial le iba uno bien y ya, no, yo ya tengo hoja de vida, hermano. Y venga, pille el comercial que hice. Y se metían en una peliculita por allá atrás y luego, tin, 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 y luego hacía teatro ahí en el Café de los Poetas. Y ahí iba uno, hasta que empezó a... Ahí iba uno progresando. En el barrio tuyo los usaban para actuar. En el mío muchos agarraban los jóvenes, eran para conciertos. Conciertos para delinquir. Vení, Juancho. Creo que los profesores de tu colegio te decían Juancho arrasqueado, porque solo tu madre te recuerda con cariño. No. Eras muy indisciplinado, ¿verdad? Sí, es que no, hermano, es increíble. A mí no me gustaba el estudio y ya luego me tocó estudiar y estudiar y estudiar, pero libretos. Y para eso sí soy bueno, pero yo de pelado no me podía concentrar sin esa cabeza, era volando por todas partes y pensando, y yo no sé, hermano, pero a mí me gustó mucho, sobre todo matemáticas, yo malo, malo. Yo, tranquilo, yo te entiendo que yo nunca tuve problemas en el colegio. Pues las ventajas es de no estudiar, de nunca ir al colegio, esa es una de las ventajas. Vení, vamos a una sección que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Le dices a tus hijos Colosín, Ardillín y El Pollo. Vea, qué belleza. ¿Tenés hijos o luchadores? Ahí está, el pollo que es el grande, el medianito que es materile y le digo también la ardilla peluda. Y el chiquito es Corosín, Corosín de Coroso. ¿Corosín? Sí, Corosín. Esos son mis tres muchachos. ¿Y vos qué, que los querés volver luchadores o qué, que les ponés tanto apodos? No, 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 porque pues es más chévere, es más cariñoso. Eso me gusta. No, pero yo te entiendo porque yo a mi hijo le digo cuatro por mil. Nació de un amor temporal, pero se volvió eterno. Se volvió permanente. Hombre, aquí tenemos uno de los gustos tuyos y es el tenis. Bueno, mío no, mío no, mío no. Los que juegan tenis son los pelados, o sea, los dos pequeños. Ellos sí son tenis y mi esposa. Vamos a ver qué tanto sabes de tenis. Vamos a ver qué has aprendido de tus hijos. Yo te hago una pregunta y son respuestas múltiples, opcional, ¿cierto? Bueno, bueno. Punto de quiebre es A, cuando ya no se está vendiendo nada. B, el lugar donde se reúnen los vándalos a quebrar cosas. C, es el próximo punto del jugador que recibe tiene la posibilidad de ganar el game. C. Muy bien, ¿sabes mucho de tenis? Pues un berraco. ¿Quién es el mejor jugador en polvo de ladrillo? A, mi tío que trabaja en una construcción. B, mi primo el bazuquero. Y C, Rafael Nadal. ¡B! No es mi primo el bazuquero, pero te la valgo por el saludo a mi primo. Pero te la valgo, Dios mío, ¿no? Oja, ahí está. Los dobles son A, personas que son hipócritas. B, lo que haces uso al pantalón en el tobillo. Un dobles. Y C, partidos realizados por cuatro jugadores de tenis. ¡Sí! Muy bien, oro, pero qué hombre pasadero de tenis. Vea esta, tenista fasmosa que tiene nombre de calmada. A, Tranquiliana Calmadini. B, Gabriela Zabatizni. Y C, Serena Williams. ¡Serena Williams! ¡Eso, hombre! ¡Súper bien! Pero, hombre, sabe mucho. Aplausos, aplausos aquí para Juancho. Parcero, has tenido una carrera larga en televisión, teatro y cisne. Hombre, te hicimos unos memes con las fotos tuyas de varios personajes. Mírame esto, mírame esto. Lo que pido por internet y lo que me llega. Vea este, cuando mi novia me dice, tenemos que hablar, pero en persona. Están buenos, están buenos, sí. ¿Cuánto llevas ya de carrera? Pues, a ver, Suso, yo empecé en cine. Por allá en el 86. En el 86 y en el... ¿Llevas siempre? Sí, en el 87 empecé en televisión. En una serie que fue un golazo. Pues, que eso es importante, empezar uno con algún éxito, ¿no? Porque si no, pues, sí, puede actuar muy bien, pero... Sí, claro. No ha pasado nada. Entonces hice Amar y Vivirnos, que fue la primera... La primera serie que hice y eso le fue bien. Hicimos película y todo. Excelente, además, porque ahí estaba Waldo, que hacía el Cuellar, me acuerdo. ¿Cierto? Y estaba Luis Eduardo Motoba. No, lo maxismo, lo maxismo. Horacio Tavera, María Fernanda Martínez, Lucy Martínez. Y vos eras Jacinto, Jacinto creo que era... Yo era Jacinto Guaquetá. ¿Sí ve? ¡Tá, qué papá! Ella es Luis Esteban, esta, pero en la... ¿Para qué estudiamos después, para qué estudiamos después, mi perro? Para terminar, tenemos una vaina aquí importante. Tienes una denuncia. Un juez promiscuo... Yo no soy promiscuo, a mí no me da, yo soy feo. Pero se te acusa de concierto para emparamar. ¿Cómo era eso que mojabas a los niños que atraías con dulces desde tu terraza, Juancho? Por Dios, Juancho. No, no, no. Eso yo sé quién fue el que lo dijo y eso es asesgado. Eso es calumnia de la oposición, señor. Pero mojabas a los niños, los atraías y después los mojabas o no. No, pero ¿cómo voy a aceptar semejante cosa tan horrible? No, pues uno sí hacía pilatunas, pero a los chicos... Claro, que yo también era niño. Lo que pasa es que los niños de abajo no eran tan maldadosos. Pero nosotros sí hacíamos mucha pilatuna en esas torres. Sobre todo el 31 de octubre que nos disfrazábamos y es el santísimo. Yo me acuerdo que ese amigo que te contó eso tenía unas espadas. Unas espadas de verdad. Y salíamos con esas espadas y ¡tin, tin, tin, tin! Y eso nos encendíamos a espada. Y eso, claro, la gente se asustaba y tiraba los dulces y los otros los recogía. Esa es una locura. Y sí tiraban agua desde arriba, pero yo no. Venga, y es otra acusación. ¿Cómo no? Me dice producción. Sí, sí. Otra acusación. Sí, señor. Tu amizgo, Salsa, nos contó esto. Te has acusado aquí en el juzgado. Se llama robo a Tunesco. Le robabas las latas de... Ah, eso. Mire, mire cómo va recordando. Le robaban las latas de atún a tu mamá. Eso no se hace, Juancho. Pao, pao. Es que compartíamos un apartamento con Salsita en esa época. Y hermano, la rumba nos dijo, al final de media no teníamos un peso. Y entonces, pero no, simplemente firmábamos la cuenta. Es que este man también, claro, como él no pagaba, entonces él dice que se lo robaba. Porque, claro, como yo pagaba. Entonces íbamos y yo me acuerdo que no había sino para cubitos de magui y una papa y a veces un pedazo de hueso eso con costilla y de noche, pin, atún con pan. Y esa era nuestra dieta. Y después de habernos gastado las lucas en whisky, ay, Dios mío. Hermano, podríamos quedarnos acusándolos más porque también chocaste carros en el sótano del edificio. Tienes varias acusaciones aquí. Pero no, no lo vamos a hacer. Queríamos, pues, invitarte. A ver, pero espérate, como dice aquí Producción, que... Ah, tenemos que declararlo. Producción, ¿cómo lo declaramos? Culpable. Culpable. Culpable de todos los cargos, de tirarle agua a los niños, de robarle a tú nada más más, pero se te perdona, no te preocupes. Se te condena a ser buen papá. Y se te condena a haber desusos chocado ocho días. Así que estamos tranquilos. Absuelto. Y también se te condena a que sigamos viendo Pedro el Escasmoso. Hermano Juancho, gracias por estar en este programa. No, hombre, Suso, a ti y a toda la audiencia del Canal Caracol se les quiere mucho y sigan viendo a Pedro y vecinos. Sí, señores, ahí está, pues, para que lo vean todas las noches como Mauricio. Y, pues, diestes, porque en tres días comenzará La Vosquiz. Ahí van a estar las Lauras, Laura Tosbon, mamacita, Laura Cuña, mamacita, Nastalia, también va a estar Céspeda y Jesús. No, no, eso va a estar espectacular. En tres días, La Vosquiz. Ya empecé a calentar. Sigan ustedes ahí con las noticias. Nos vemos dentro de ocho días. Oiga, eso de La Vos creo que va a ser lo máximo, pues te digo. The Sousa, Sousa, Sousa Show, The Sousa Show.